Son decenas de cuadras de la Alameda, la principal avenida de Santiago, que hoy están llenas de grafitis y su mayoría en mal estado. Un paisaje que dentro de los próximos meses debiera cambiar radicalmente. Desde Plaza Baquedano hasta la avenida Pajaritos en Loprado, el proyecto Nueva Alameda Providencia pretende recuperar en dos años las fachadas de distintos edificios emplazados en la zona a través de limpieza con agua, hidroarenado y mantención de los muros. Efectivamente creemos que la recuperación del espacio público no es un problema solo de lo estético, es también un problema que nos ayuda a recuperar el espacio para la ciudadanía, que salgan los vecinos, que vuelvan a concurrir a los espacios que han sido abandonados ya por años. 540 millones se invertirá el gobierno en este plan. En solo cinco meses se intervendrán distintos espacios y cinco monumentos históricos como la emblemática Iglesia San Francisco. El Colegio de Arquitectos de Chile es el primer edificio beneficiado con este plan. La última vez que pudimos tener la fachada limpia fue en el año 2015. Es maravilloso nosotros ser uno de los edificios símbolos de lo que es este cambio de país, digamos de cultura, de enamoramiento de la ciudad y de cuidado de la ciudad. De hecho, el proyecto surgió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero en 2019 fue descartado por falta de recursos. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Si esto ya era necesario hace nueve años, hoy día es urgente. Este es un sector que se ha reformado en el símbolo del deterioro de nuestra ciudad. Un proyecto reactivado hace tres meses y en el que participan varios ministerios y municipios. Recuperar el eje Alameda es un desafío fundamental para poder tener una buena calidad de vida, para disfrutar nuestro patrimonio. Decirles que estamos trabajando fuertemente, que ya se están viendo resultados de esta intención de poder ir mejorando las condiciones de Alameda, hacer una Alameda que sea mucho más bella y principalmente que sea mucho más segura. Anuncios que también alegran a quienes viven y transitan en este sector. Sería un milagro que desapareciera, puede hacer que tengan éxito. Lo van a arrañar igual, pero a mí me encantaría tenerlo limpio. Qué bueno que lo estén limpiando, no tenía ni idea. Pasa recién por acá y me parece muy bueno, muy bueno. Sabemos que algunos van a querer volver a pintar lo que hoy día vamos a limpiar. Y les decimos con energía y con convicción, vamos a volver y vamos a mantener limpio. Para eso existirá un monitoreo constante, dejando un plazo de 48 horas para recuperar una fachada en caso de que vuelva a ser vandalizada y así mantener limpia una de las caras más visibles de la ciudad.